Nueva España, con México, desde donde se gobernaba. La Capitanía General, como bien ha explicado usted y en ese mapa que han visto los telespectadores, comprendía no solamente el archipiélago filipino, sino las Carolinas, lo que hoy es Micronesia, las Marianas, Guam y Palau. Entonces, el Galeón lo que hacía era recorrer todos los años la ruta entre Acapulco, en el Pacífico Mexicano, y con escala en Guam conectaba con Manila. O sea, todos los años un Galeón salía de Acapulco, hacía escala en Guam y llegaba a Manila. Y unos meses más tarde volvía de nuevo a Acapulco, con lo cual conectaba las Islas Filipinas con la sede de la Nueva España, que estaba en México. Es decir, que esa comunicación del Galeón de Manila entre Filipinas y las Américas fue la primera globalización gracias a España. Efectivamente, porque ya existía la ruta de las flotas de Indias en el Atlántico, que conectaba la metrópoli, la España peninsular, con los territorios americanos, y con esta otra ruta, la ruta del Pacífico del Galeón de Manila, se conseguía efectivamente una ruta mundial. Muchos historiadores lo consideran el inicio de la globalización. Porque hay que tener en cuenta que fueron los españoles los que descubrieron y dominaron el Pacífico, al que se llamó el Lago Español. Efectivamente. La mayoría de las personas saben y conocen muy bien los vínculos que tenemos con América, porque allí todavía se habla español. En la mayoría de los países de América se habla español. Y lo que fueron antiguamente territorios españoles de ultramar, allí la lengua oficial es español. Pero mucha gente desconoce, efectivamente, lo que usted ha dicho, que durante casi tres siglos España también navegó, colonizó y comerció en el otro gran océano, que es el Océano Pacífico, a través del... A través del...